¿Qué pasa por qué? Ya hablé con las dos. ¿Qué pedo? Güey, porque agarra ahí y se pone y te saca conmigo. Güey, a ti dice que no sé qué, que borra la otra. Que no mames, estuvimos un chiste de tiempo. Grabe, grave, grave. ¿Qué es el bueno? No mames, tú eres insentida, o sea, güey. No, güey, ni siquiera te dije nada. Güey, tú ya estás llorando, güey. Yo puedo que eres como un tiktok, que borres el tiktok y ya. Ya, bien, eso ya vete y ya. ¿Qué onda, familia? Yo soy Ani Suñi y bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Monterrey con un montón de mías súper figuras, súper bellas. Más adelante, perdón, del video, ustedes van a estar viendo. Es que preguntarán, ¿y ahora qué es el tramo? Me dicen el día de hoy. Pretendo hacer una broma súper extrema. Pues ahora, literal, voy a concluir a una cómplice para que se pelee conmigo y así poder ver la reacción de las demás chicas. Obviamente, a mi cómplice ya la tengo. Y a mi cómplice de toda la vida, pues ya saben que estamos creciendo. ¡Mande! Yo no sé si te hago fotos para saber. Sí, pero ahorita no puedes pasarte. ¿Está cambiándome? Eh, sí. Estamos en algo muy privado. Ahorita te la mando para arriba, ¿está bien? Literal que se me cache. Bueno, ya se fue. Como les estaba diciendo, ahora sí, Ani, voltea para que veas a mi cómplice de pelea el día de hoy. ¿Qué va a ser la cómplice de pelea? Tengo que ser ruda. Tienes que ser como muy, muy ruda, así como nunca en tu vida. Como si te fueran a quitar la corona que te vas a ganar. Eso sí que no, eso sí que no lo puedo permitir. Ajá. No, sí, ok. Perdóname si me pongo de la zona. No importa. El chiste es que a mí le van a meter todavía más fuego a esto cuando intenté. Porque pobrecita de mí. Entonces... Yo le voy a meter a Andrea. Andrea sabe. Y se hace una acción. Un relajo. Ajá, un relajo, exacto. Entonces, pues ya voy a callarnos. No nos van a cachar en esta broma. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Yo no tanto, pero podemos ver qué pasa. ¿Estás lista? Sí. Pues no, pero vamos. Yo estaba ahorita allá arriba haciendo otro video para el canal de Chantal. Entonces... Para los que ya están así como grabando su video y todo eso, nosotras nos vamos a dedicar a acomodar las cámaras en puntos estratégicos para que ellos no nos vean y en cuanto a ellos. Empezar la acción en cuanto ellos digan ya corte a su video, empezará este y ellos ni siquiera se lo imaginan. Entonces creo que ahora sí ya no me falta nada, ¿no? No. Ok. Vale, vale. Bueno, nos acaban de reportar que acaban de terminar de grabar el video, entonces ahora sí tenemos que empezar manos a la obra. Lo único malo es que no apuntamos bien el tiempo, así que no logramos poner las cámaras adentro. Entonces va a haber cambio de planes. Este video se va a grabar de diferente manera, pero esperemos y salga súper bien la broma. El chiste es que ya están allá como a las niñas, como en espera. ¿Y quién se va a salir enojada? ¿Tú o yo? Ay, ¿qué te voy a hacer? No. Porque tú tienes mi tal importancia. Yo me voy a salir enojada. Y tú vas a decir como de, wey, ya relájate. O sea, neta no te... No te... Ok, entonces vamos a hacer eso. Y yo voy a estar atrás grabando así. Ok, y súper. Así como un día, ¿sí? Ok, ya, díselos suerte. No, no. ¡No! Y a la una me dice como dijeron, güey, que no sé que... O sea, güey, la neta, tú ves que soy 0, pedro, güey. Pero, güey, la neta, se pone como súper... No mames. Güey, pues ya está, le mandan a Andrea. ¿Y dónde está? No, porque está río. Ahí está, güey. Ya, 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 ya. Yo no me lo he hecho, no me lo he hecho. Oye, se supone que estaba cómigo, pero no, o sea, no. O sea, no, o sea, no. No, 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 no. Uy, no, 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 no. Me ponen super preso, ¿verdad? Yo en TikTok lo voy a subir a mi perfil. Pero, güey, lo que se pelean, o sea, solo es... Ya yo hablé con elías, perdón. ¿Y por qué no hablas bien? Ya hablé con las dos. ¿Qué pedo? Porque agarra y se pone un te saco en mi vida. Que no sé qué, qué borrame, o sea, aquí tengo el TikTok normal, güey, o sea, pero está, güey, equis. No, pero nunca le hice nada, güey. Estaba borblando, se te enoja, güey. Mamá, no, es intensa, neta, qué pedo. Güey, no, mames, yo no. No sé, yo no soy intensa, güey. O sea, yo no soy intensa, güey. Otra chelita. Shot, shot, shot. No, güey, o sea, yo creo que está peda o algo, porque neta, no es la obra. De verdad. O sea, tampoco se trata de que se esté... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, perfecto? Estamos grabando un TikTok. Sí, sí, ya escuchaste lo que quede, pues no hay... Pero Andrea está tomando, güey. No, yo sí. ¿Qué pasó, güey? No me confundo, güey. Claro que no, güey. O sea, tú puedes borrarlo y se puso todo intensa, o sea, ni siquiera le dije nada, ¿sabes? No, güey, me dijiste, a ver, no sé qué, es que a ver, te pones súper distrito. Y te dije, a ver, güey, no me digas tampoco así. Es que yo creo que te enteraste un poquito. No, yo lo metí en la metal, o sea, no. No, güey, no, güey, la que anda mal es ella. O sea, desde hace rato desde que estábamos arriba, ustedes estaban grabando y andan mal. Güey, güey, güey. No, güey, todavía entra el señor y se pone a contestar yo en un plan, o sea, bien mala onda, o sea. Pero yo también creo que sí, hay más gente, las dos tienen que agarrar el rollo, ¿sabes? O sea, las dos. No, güey, la neta es que ya agarre el rollo, güey, o sea... Es que aquí es de dos. Güey, dime que era un poquito. Pues ya, puntazos afuera de los dos. Güey, ¿cuándo voy a borrar el rollo? Arre y levándole, cada que vaya a borrar el rollo. Yo lo borro, güey. Puntazos afuera de los dos. Fernando. Si yo no lo quiero borrar, no lo borro, güey. ¿Quién, güey? Es que hay que decir que nada más te puedes clavar con una en el equipo. ¿A quién le dices? No, ya no. No, güey, no lo voy a borrar. Sí, güey, yo me lo borro. ¿Por qué no lo borro? Güey, ¿por qué? No mames, estuvimos un chiste de tiempo grave. Va a ser el bueno. No se ve la cogota. No le dijimos la cogota. ¿Y eso qué fue? O sea, lo estábamos grabando y dijimos todas, ok, va a ser así y así se iba a hacer, o sea, era lo que íbamos a hacer, o sea, todas y le estábamos subiendo una maña, güey, o sea. Pues sí, fue también la jornada que empezaron, o sea. Güey, yo también. Yo veo que agarraron el rollo las dos. Tanto tú como tú. Y ya. No, porque si fui a disculpas. Ok, disculpas, pero la neta se pasó de rosera. ¿Por qué tú me disculpas? ¿Por qué tú me disculpas? Yo soy creyente, eso no se va a borrar el otro. Sí, las dos. Que a mi niña me disculpas. Disculpame. La culpa, yo pienso disculpas. ¿Por qué dice el público? La mentira es cuando se venía, güey. ¿Qué? No, no se va a ir, güey, porque la neta no estoy jugando. No, no, en serio. Güey. No sé, la neta. No sé, la neta. Es que sí. No, yo creo que aquí las dos entiendas. No, porque sí tiene rosera. Güey, no es. Yo no estoy nada de grosero, todos reconocen que yo no estoy grosera, güey. Pero cuando alguien se hace mojores, quita la mojores. Güey, no piense nada, güey. Es que no pienses en ella, estás con más gente, estás con Fernando. Pues sí, pero eres bien hormonada. No, madre, hormonada. No, pero tú eres bien sentida, o sea, güey. No, ya te dije nada, güey. Me puse, ya está llorando, güey. A ver, pero la verdad es que no va a estar con niña. Bueno, ya, pero ya no se ha perdado, güey. Ya no va a pedir perdón porque no le hice nada. No pasa niña. No, porque no. Bueno, no. No, pero ya no se me lo hacía. Se me lo hacía. Se me lo hacía. Pero es que ya ven, venimos a grabar ya, Liz. Güey, yo no hicieron pelos. No, yo también, güey. Güey, pues parece que eres... No, pero si te estás jugando, es bien loca. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que aquí tienen que mostrar su autoridad, Fer, y decir que agarren el rollo y obligar a que borren el tiktok. Que están viviendo todas y todas así. Má, sí. Es que no supone que todas tienen que borrar el tiktok. Mira, yo creo que eres un tiktok, que borren el tiktok y ya, y todas amigas como siempre. No, güey. Solo que no me hable mal, güey, y ya. O sea, hasta ahí. O sea, no. Pues yo creo que si tienen, no son ustedes, eh. Bueno, nada más dime qué te digo, güey. No somos niños, tampoco. Güey, pues llega y... Tampada para el teléfono. Uy, espérate, relájate. Y me dice, no, que no, madre. Es que no sé qué se iba a poner a llorar. Y yo, güey, ¿qué te pasa? O sea, es mejor que le hable a su mamá, güey, no sé, que vayan a por ella o algo. Es que, Liz, bebé, la neta, si yo grabo un video donde tú no te ves bien y tú me dices, güey, bórralo, yo lo borro. O sea, ese es el lado de por qué me abrió, güey, pero ya. No, pues va, no lo puedo hacer, no, la neta. Te estoy pidiendo el paro de cabeza con ella y te está abriendo. Te está abriendo. Te está abriendo. Yo creo que eso lo hace como para que la situación esté un poco menos tensa. Estoy tratando de aliviar la situación, pero sí, cuando le hice poner mamonas, se pongo mamonas. Pero tiene una razón, o sea, no de la nada, güey. O sea, todo lo que tienen que hacer algo para que me pongan mamonas. Pues mira, ahorita ya se va, Liz, ustedes se van a quedar conmigo. ¿Qué? Yo me voy a pedir por qué? Por todas. Ya que tienes que ir como ya. Ah, ok, yo pensé que a mi casa, güey. Bueno, eso igual a mi también, pero... No. O sea, ya te vas con dos, no pasa nada. No, es que sí pasa, yo mañana no la quiero ver. No, ni yo, güey. No te puse en mis ojos. Me caí para el pijo de la perna. Váganse con quien los siguen. Pues mira, estamos en Monterrey, güey. Estamos en Monterrey, y... ¿Por quién? Ya, güey, apague las cámaras. Sí, yo creo que... Tienen que estar de acuerdo todas con el... Sí, qué onda. ¿No? Claro. yo tampoco te quiero a ti bueno entonces mañana no vienen las dos sillas porque tampoco tienen que ir o sea que inmadurez de las dos pero bueno ya ya mira mejor ya vete ay que chile los dos que no se dan es un pego hay que tener la cochila que les quiero que te vayan ya oye Fernando válzalo oye Fernando porque a las dos no ¿las dos no qué? o sea que vayan a apelar con su almohada no yo no quiero que se vayan o la neta me pongo el canal y la chava va a servir en el video wey es de que inmadurez o sea no te quitan dejo wey me quieres dar la cochila que no quieres mi amo y no te acabo ah rapida aparte aparte que a mi amante entonces pasen en su mochila y si es de ella y ya vete wey ustedes ya se van pues que se vaya ya bueno si te quedas ya se van y nosotros tenemos mas jale que hacer y cosas mejores que hacer que estamos peleando si pues que se vaya bueno pues ya vete ya se van todos no pues espérame nos vamos a ir todos o sea ellos no ahora no me quedo ay mira ya me quedo me quedo yo sola Daniel tu traes el que estaba arriba del cargador? el cargador que estaba arriba tu lo traes? no tía yo no el que estaba arriba lo agarraste no el que estaba arriba lo agarraste el que estaba arriba lo agarraste si pero no se lo dio si pero no se lo dio porque no se lo dio la neta la neta se esta peleando por la gente si ya osea si ya porque somos compañeras si claro ya no esta de moda peleas entre chicas me voy a dar los chavesos fue esto de la m**** nuestra broma wey ay no que p****** fue que p****** es serio? ya no 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 ella no yo me acuerdo tu alguien me refiero bueno me voy para que pudiéramos ver yo ac golpe 10.000 de Gis punto uno para tu mamá Desde el minuto 1 yo me di cuenta. Es que yo sé que está muy bien en la cama. Escapé de la cama. Yo no lo sé. ¿Qué pasó? No vean, no vean. No vean, no vean. Y como si andaba despedida, lo dudé por dos segundos. Oigan, no. Escuchame, salió Alexia. Las conclusiones de todos. ¿Sabes qué sigan hablando? Es que nadie me la creyó. Yo iba a seguir haciendo si era broma. No, por lo pronto, pues ya saben. Si vosotros les olvidé darle like. Compartir si yo me lloré. Y madura, y madura. Vete, vete. Ya, nos vamos juntos. Con esta broma fueran los chicharrones. Y cuando juntaba videos me hacían todas las alas. Chantal no me la creyó nunca. Bueno, pues ya. Estuvo buena, pero como yo ya las conozco. Ya saben. No, pues, o sea, de miseria así jamás. No, no, pues ya, pues. Nos vemos en un próximo video. Bye.